Música Vamos a explicar a continuación como instalar Visual Studio 2008 versión express Lo primero que vamos a necesitar es bajar los instaladores en formato ISO de la página oficial de Microsoft Y vamos a proceder a descomprimir este archivo utilizando una aplicación por ejemplo Magic ISO Una vez que hemos descomprimido este archivo vamos a obtener una carpeta a la cual vamos a acceder Y vamos a ver que contiene un archivo llamado setup Vamos a hacer doble clic en este archivo para inicializar el instalador En la pantalla que aparece vamos a elegir la primera opción, es decir, vamos a instalar el IDE para Visual C Sharp 2008 Express Edition Vamos a hacer un clic y vamos a ver como aparecen distintas ventanas Diciendo que se están extrayendo los archivos necesarios Y vamos a proceder a hacer una instalación intuitiva del tipo siguiente, siguiente El tiempo de instalación del paquete completo va a depender de las características de nuestra máquina En esta pantalla vamos a colocar simplemente la opción siguiente Vamos a decir que hemos leído y aceptamos los términos de la licencia Vamos a pulsar siguiente Vamos a decir en este caso que no queremos instalar por ahora el SQL Server 2008 versión express Así que vamos a colocar siguiente Acá nos va a decir cuál va a ser la ubicación por defecto que van a tener todos nuestros archivos Entonces vamos a proceder directamente a hacer clic en instalar Nuevamente, dependiendo de la característica que tenga nuestro equipo Vamos a demorar más o menos tiempo en completar el proceso de instalación ¡Gracias! 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 Una vez que hemos completado la instalación simplemente vamos a hacer clic en salir El instalador de Visual C Sharp nos va a pedir que reiniciemos nuestro equipo Para que todos los cambios puedan tener efecto En este caso vamos a elegir la opción reiniciar más tarde Pero es necesario tener en cuenta esta recomendación del entorno para poder utilizarlo correctamente De esta manera hemos visto en este breve video cuáles son los pasos muy intuitivos Para poder instalar el entorno de Visual C Sharp 2008 Express Edition Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Suscríbete!